El otro día encontré una página web que te hace fundas de móvil, así cosas personalizadas, con tus diseños y tus cosas, y me he hecho esto. Si me seguís en Instagram ya sabéis lo que es, si no, pues probablemente no, pero se lo quería enseñar porque me ha hecho mucha gracia y estoy muy orgullosa de mi funda de móvil ahora mismo. ¡Hola únicas! Y bienvenidos todos de nuevo a un vídeo más en el canal, concretamente el primer vídeo de... no, el segundo vídeo. Hoy, gordo, ya no puedes abrir la puerta. ¿Por qué tienes que entrar siempre cuando ya empiezo a grabar? Bueno, pues el segundo vídeo de este año vamos a hablar de Black Friday. ¡Otra vez! No nos libramos de Black Friday en la vida. En realidad lo que pasa es que yo me iba a maquillar para grabar el modas que deberían morir. Y ya que me iba a maquillar he dicho, pues ¿por qué no aprovechar? Me maquillo probando las cosas que compré en el Black Friday y así hacemos un vídeo con primeras impresiones. Y a lo mejor os parece un poco extraño porque diréis, ¿cómo puede ser, Marta, querida, que estoy grabando esto en enero ya casi? Bueno, estamos en diciembre todavía cuando estoy grabando esto. Pero que lo estoy grabando a estas alturas cuando Black Friday se llama más de un mes. ¿Qué sucedió? Pues muy sencillo. Yo me he quedado en muñeca también porque me ha tardado las cosas en llegar. Willy Foe dio la vuelta al mundo más rápido. Entonces, bueno, me acerco así la camarita un poco y nos metemos de lleno en el meollo. No os voy a decir, ah, pues en Black Friday compré esto, esto, esto y esto porque si queréis ver ese vídeo ya existe. Os vinisteis conmigo de compras. Estuvimos aquí concretamente con el ordenador comprando diciendo esto, sí, esto, ¿no? Entonces, si queréis ver qué fue lo que compré, me de ese vídeo, de todo lo que compré voy a probar lo máximo posible. Ya os digo que todo no puede ser porque hay cosas que no son compatibles, o sea, tengo un montón de sombras de ojos, un montón de paletas, bueno, un montón de paletas, no, dos paletas solo, pero vaya, que no se puede probar todo a la vez. Entonces, vamos a empezar, en este caso, por los ojos. Lo primero que voy a probar va a ser esta prebase para sombras de Danessa Myricks. Bueno, me habéis dicho una cantidad de gente, sobre todo por Instagram, que probara Danessa Myricks, no os lo podéis imaginar. Y resulta que para el Black Friday en Industrial Beauty, que es una página española, podéis comprar directamente desde España, tenían en oferta la marca. Todo esto fue culpa, en realidad, de María Arteaga, que hizo un directo utilizando el tono Alien, o Alien, puedo decir Alien perfectamente, si es que no estoy bien. Y madre mía, qué directazo, os lo linkeo en la caja de información porque hizo un look espectacular. Bueno, es que María Arteaga es muy, muy buena maquillando. Total, que ya, por fin, definitivamente, me picó el gusanillo, pedí unos cuantos de los Color... ¿Cómo es? Color Fix, no, Color... Color Fix de Danessa Myricks, pero ya os digo, no puedo probarlo todo, así que en este caso los vamos a dejar aparte, ya los probaremos más adelante. Lo que quiero probar de Danessa de momento solo es la prebase de sombras. Es una prebase de estas sin color. A mí me gustan más las que tienen color, lo reconozco, porque yo tengo el párpado así con venitas y eso, y me va muy bien cuando me ayudan las prebases a camuflar. Esas venitas. De hecho, os voy a decir una cosa. Voy a utilizar antes de la prebase el corrector de Woma, el que compré para probar en este vídeo también. Luego ya os hablo de él, así que hacéis como que no estáis viendo nada. Tú no has visto nada de nada. Pero es que necesito corregir las venitas y todo eso, si no... Ahora sí, voy a dejar que esto se solle un poco y encima pongo una capa de la prebase para sombras de Danessa. Bueno, la he liado un poco porque me he puesto un poco de la sombra esta de la mini paleta de Natasha Denona pensando que no me iba a quedar tan... ¡Aaah! ¡No! Encima la sombra urraca. Mira, aprovecho y hago un mini... mini swatch. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, la paleta que yo quería probar en este vídeo es la paleta Black Magic Savage de Woma Beauty. Que me parece una paleta preciosa, espectacular y que sinceramente no sé si me arrepiento de haber comprado. ¿Por qué? Porque son colores que realmente no voy a utilizar mucho y si os soy totalmente sincera la compré literalmente por la fila de arriba. O sea, estos glitters, micro glitters que destellan, que da gusto, eso es lo que quiero utilizar. Y como sé que estáis esperando que utilice el azul, que utilice este, pues no, me voy a ir a por lo rojo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser directamente coger la sombra olla y la voy a poner por todo el párpado móvil. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ostras! ¡Buenísima pigmentación! Además, no se está quedando para nada parches. ¡Bua! ¡Qué pasada! Y lo que me sorprende es que la estoy utilizando no sobre una base húmeda, ¿sabéis? No estoy utilizándola directamente sobre la prebase de sombras que he puesto, sino que encima de esa prebase para sellar, pues eso, he puesto la sombrita esa de Natasha Denona. Y aún así la pigmentación está siendo brutal. Ok, ¡qué locura! Ahora voy a utilizar la sombra Foxy para difuminar un poco los bordes. Y ahora quiero ver si sobre esta base tan roja puedo utilizar el color marrón que se llama Warrior. Porque son dos tonos que realmente se parecen un montón, entonces no sé hasta qué punto va a añadir. Sí, un poquito de dimensiones está añadiendo, ¿no? ¿Parece? Muy sutil, muy suave, pero sí que está ahí. Hasta ahora los mates tienen una calidad excelente. No tengo ningún tipo de quejas sobre ellos. Muy buena pigmentación, fáciles de difuminar, no han quedado a parches. Muy, muy, muy bonitos. Ahora lo que quiero es probar son los glitters. Bueno, voy a probar uno solo. Pero antes quiero hacer algo de lo que probablemente me voy a arrepentir porque os preguntaréis. Bueno, quiero utilizar el Color Fix de Danessa Myricks en el tono Blackout. Que se puede utilizar, bueno, los Color Fix son productos que no tienen realmente una función concreta. Se pueden utilizar en todo el rostro. Entonces no son ni una sombra, ni un labial, ni un delineador, no son nada. Simplemente son un pigmento que se puede utilizar como nosotros queramos. Y he visto que muchas personas utilizan este color en concreto, que ya os digo que es el tono Blackout, a modo de delineador. Entonces, sin tener ningún tipo de conocimiento sobre estos productos, por eso os digo que probablemente me arrepienta de esto, quiero probarlo como delineador para crear una barrera visualmente hablando entre el rojo y el blanco de mis ojos para que la mirada no se vea enferma, sino que se vea pues un poco fierce, ¿no? En plan Beyoncé, pero sin parecer que no he dormido en tres semanas. Entonces, voy a poner un pelín, porque esto yo me imagino que tendrá una pigmentación importante. Un pelín así en el dorso de mi mano y con un pincel biselado chiquitín. Este es el número 660 de Maiko, que ya sabéis que es un pincel que me encanta. Voy a coger un poquito y a delinear. En teoría este es un tono que queda mate. Entonces voy a hacer una línea a ras de las pestañas. Voy a sacar un poco hacia afuera, pero quiero difuminarlo. Con un pincel tipo lápiz voy a ver si lo puedo difuminar un poco o si ya se ha secado. Es que no conozco el producto, o sea, cero ideas sobre el producto. Se ha secado un poquito. Lo que sí sé es que cuando se fija, se fija. Así que me preocupa no poder difuminarlo a tiempo y que se seque. Definitivamente tengo que aprender a utilizar el producto mejor, pero me tiene muy intrigada. Porque es un producto muy mate, muy pigmentado. Eso sí, se seca con una velocidad. O sea, es que casi no me da tiempo ni a difuminarlo. Tengo que aprender más, pero me gusta. ¿Veis? Entonces, ahora ya no se ve tan el rojo, sino que es como una especie de degradado entre el negro y el rojo y tal. Eso era lo que quería conseguir porque ahora lo que quiero utilizar es el glitter, como os digo. Entonces, aproveché para comprar el glitter glue de Too Faced, que ya lo había probado, ya lo había usado, pero siempre en tamaño chiquitito. Entonces, ya que estaba, pues aproveché a comprar el tamaño grande. Y como voy a utilizar glitter, pues es el momento perfecto. Así que voy a coger un poco y lo voy a poner en el párpado móvil donde quiero aplicar después el glitter. Voy a ir ojo por ojo. En vez de aplicarlo los dos a la vez, primero uno y después el otro. ¿Ok? Y ahora voy a coger este glitter que me tiene loquísima, que se llama Savage, como la paleta. ¡Ojo! Es rojo en principio, pero tiene destellos dorados. Es un glitter precioso. Y lo voy a poner en el párpado móvil, pues donde habéis visto que he puesto el glitter glue. ¡Ojo! Ya mate, el maquillaje este me gustaba, pero con el glitter... Además, es un glitter de estos que tienen color de base. No es solo el glitter, tienen como una base roja, opaca. Y tienen destellos dorados. O sea, es un glitter... No sé si se estará viendo en la cámara, pero tiene claramente destellos dorados. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Se ha podido ver eso. Ok, está rojo, ¿no? Y ahora si le doy, con el dedo un poco, lo remuevo, por decirlo así, sale como el destello dorado. Se ha podido ver en la cámara. ¡Ostras! No lo sé. Espero que sí. ¡Qué bonito! Veis, lo retiro. Lo que estaba diciendo. No sé si me arrepiento de comprar esta paleta. ¡No! No me arrepiento. ¡Oh! Claro, ahora es cuando yo me alegro muchísimo de que se me quede con pincel. No. Pero de haber hecho los ojos primero, sí. Porque si no, la que se habría liado la zona de la ojera habría sido mi nina. Entonces voy a limpiar un poco esta zona y seguimos con el rostro. Bueno, he puesto máscara de pestañas porque no tenía ninguna nueva para probar. No compré ninguna en ese Black Friday. Pero he utilizado la Amplify Statement Lash de Makeup Academy, que de verdad es de las que más estoy utilizando últimamente. Y me gusta una barbaridad. Estoy pensando muy seriamente si poner pestañas postizas. Yo creo que este es de los looks que lo piden. Pero bueno, de momento vamos a pasar al rostro y ya veremos cómo terminamos, si las necesitamos o no. Entonces, el primer producto para rostro que quiero probar es este primer de Revolution. Si visteis el último vídeo que hice con Leti en su canal, lo tenéis que ver, ella lo probó. Y de hecho a ella le gusta mucho. Es uno de estos primers así liconados que se supone que tapan poros y tal. Pero con acabado jugoso. O en teoría esa es la idea. Ella me dijo que tampoco esperara gran cosa. Pero bueno, ya que lo compré lo quería probar. Se llama Super Dewy Perfecting Putty Primer. Viene con su pequeña cucharita aplicadora y es exactamente ese primer asiliconado que se pone y alisa la piel. Entonces voy a coger un poco. Esto es muy agradable. ¿Sabéis qué pasa también? Y como no suelo utilizar este tipo de producto, no sé cuánta cantidad es lo suyo. Entonces voy a empezar con poquita y me lo voy a poner solo en un lado realmente. Ahora os cuento por qué. Me gustó la idea de este primer en principio porque normalmente estos primers, si bien es cierto que sí que alisan la zona y disimulan poros, arruguitas y tal, para mi tipo de piel normalmente suelen ser bastante resecos. Entonces no son santo de mi devoción. Pero claro, si esto en teoría es hidratante, pues oye, ¿por qué no? A ver, así en principio yo, bueno, no veo una diferencia monumental. Pero ok. Tengo un ayudante ahora de grabación. Ha llegado, se ha puesto aquí. Se acaba de tirar un eructito. Claro que sí. Nada, para que seáis conscientes de que no estamos solos grabando el vídeo. Y sí, esto es lo normal. Cuando grabo esto, esto, esto es orden en realidad en comparación con otros días. Pero yo lo que os quiero enseñar es esta máquina de pelito. Pero es que también tengo una base de maquillaje nueva para probar que también es de Revolution. Estas son las compras que hice en Maquillalia. Y es la Super Dewy Skin Tint de Revolution. ¿Qué pasa? Que si yo me pongo el primer en los dos lados y no me gusta la base, no sé si es por la base, por el primer o por qué. Entonces le voy a dar esa oportunidad poniendo Prever solo en la mitad de la cara y viendo si hace algún efecto, si se ve distinta la base o si realmente no hace nada. Yo tenía muchísimas ganas de probar esto porque es un hidratante con color ligera. Dice que da a la piel un aspecto radiante y que es enriquecida con vallas salvajes. Pues estupendo. Muy bien. Yo cogí el tono Fair y es súper amarillo. Por lo menos esa es la impresión que tuve cuando vi los swatches. No sé si será el caso. Es bastante, bastante amarilla. Bastante. Y no sé hasta qué punto Fair. Yo esto más que Fair. Fair es como lo más claro. Pálido. Yo esto lo veo más light que Fair. Light sería como el siguiente paso. Me te estoy dando todo el rato en la oreja y no te mueves. Estás a gusto. Sí, me estoy agüento. Me agüento aquí. Ay, ay, ay. Pero bueno, no voy a juzgar el tono antes de probarlo. De momento yo, sinceramente, el lado del primer lo veo un poco más jugoso, ¿veis? Que este otro, pero lo que son los poros y eso lo veo exactamente igual. En teoría lo que tengo que esperar de esta base de maquillaje es una cobertura bajita, pero un producto hidratante. Al fin, al cabo es una hidratante con color, no una base de maquillaje como tal. El tono es que es más amarillo de lo que a mí me gustaría. No me gusta el subtono. Qué rabia. Ostras, pues tengo que decir que si bien el subtono de la base, es que yo creo que esto se está viendo en la cámara, que se ve como muy amarillenta, no me gusta si encontrara el tono que sí, así recién aplicada, muy bonita. Pues eso, una cobertura ligerita, quizá un poquito modulable, pero vamos, si llega a media, llega a media por lo bajo. Pero veis, por ejemplo, aquí el granete este que tengo aquí, gracias mascarillas, gracias 2020, pues se sigue viendo, sigue estando ahí. Pero sí que es verdad que me noto la piel hidratada, jugosa, pero sin ser pollo frito, ¿veis? Se ve como un brillo, pero muy natural, no se ve como si tuviera, como si acabara de salir del gimnasio o de correr delante, pues no lo sé, de alguien con un iluminador con glitter, no, se ve muy natural, muy bien, y me gusta como se ha integrado con la piel. Al principio me estaba pareciendo que no se estaba integrando bien, pero luego ya, en vez de tanto arrastrar la brocha, la he ido aplicando a toques y ahí ya sí que se ha integrado muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se asienta, si se matifica, ahora cuando ya se asiente bien, pero de momento me parece bonita, la rabia, el tono, no me gusta nada el tono, me veo súper Simpson ahora mismo. Bueno, ahora sí, viene un producto que no sé dónde está. Pero estaba. Probablemente esté debajo del culo de mi gato ahora mismo, pues probablemente. Pero es que yo tengo unas prioridades en la vida, y entre molestar a mi gato, que ahora mismo ha elegido mi regazo para apoyar su cabeza para dormir, entre todos los huecos de la casa, ha escogido venir aquí, apoyarse en mi pierna y darme calor de gato. Entre eso, y coger un corrector, las prioridades yo las tengo claras, y en esta vida hay que hacer sacrificios. Voy a ver si tengo suerte. Pues he tenido suerte porque de verdad no tenía ninguna intención de mover al gato del sitio. Bueno, este es el corrector Stay Walk Concealer de Woma Beauty, otra vez. Esto tuve un poquito de odisea, si me seguís en Instagram lo habéis visto porque pedí el que no era. No, mentira, se lo dije en el vídeo. Bueno, el caso. Que voy a utilizar el tono número T075, White Pearl T075, que es muy clarico. Y en teoría este corrector, bueno, por ejemplo, Samantha Rabendol, que es una youtuber que me encanta, es de Canadá, dice que es el mejor corrector que tiene, que ha probado, que le encanta, sobre todo, dice, por los tonos que tiene. Y por los subtonos. Entonces, en teoría, es un corrector de acabado mate, de alta cobertura. Voy a ver si soy capaz de cubrir esta rojez con este corrector, que no sé hasta qué punto, porque es un poco iluminador. Pero bueno. Pero que a pesar de ser mate, ella dice que no reseca. Yo estuve viendo reviews, opiniones del producto y eso antes de comprarlo, y hay gente que dice que sí, reseca. Entonces, supongo que dependerá de tu tipo de piel. Voy a ver. De momento, se está integrando muy bien. Me gusta mucho, mucho como se está integrando. Hombre, así de momento se ve jugoso, pero porque todavía está húmedo, no se ha asentado, no se ha secado. Entonces, no hay que juzgarlo de momento por eso. ¿Ok? Y ahora, mientras se asienta, voy a hacerme las cejas, ¿vale? Porque tampoco tengo ningún lápiz de cejas que probar, entonces voy a utilizar el lápiz de Shein. Ostras, estoy sufriendo un montón porque, de verdad, bueno, lo primero que estoy sufriendo un montón es que yo me he ondulado esto, y ahora mismo ya lo tengo otra vez aquí, lánguido, que parece un cadáver. Pero aparte de eso, es que me gusta mucho cómo está quedando lo que es la base de maquillaje, pero el tono está tan sumamente mal que soy un Simpson. Pero bueno, voy a pasar a la mejilla. Voy a olvidar mi mechón muerto. Lo voy a poner aquí detrás de la oreja como si no existiera. Y voy a pasar a las mejillas. De momento tengo ya un dolorcito y ni siquiera lo he abierto. ¿Qué es este? Es el iluminador Glowstick, también de Revolution. Revolution últimamente me está fallando enormemente, pero no pasa nada. Yo le sigo queriendo. Que cuando lo compré, yo lo puse en el vídeo y tal, y un montón de comentarios me decían Marta, yo tengo eso y te va a parecer un truño. Esto es un cagarro, oigan, porque lo he swatcheado antes de utilizarlo. Y efectivamente es un iluminador en stick, que no es otra cosa que una vaselina. Que sí, claro que ilumina, porque es una vaselina, pero igual que ilumina, se te pega todo el pelo a la cara y aquello, lo que es comodidad, comodidad, no proporciona. Que lo único que tiene es glitter. Pequeñas partículas de purpurina en vaselina. ¿Qué pasa? Purpurina y vaselina, pues no precisamente es un dato que a mí me apetezca probar en el rostro. Entonces os digo, desde ya que esto es un no total y absoluto. O sea, es que no tiene ningún tipo de base de color metálico ni nada. Simplemente el brillo que veis es vaselina, que os lo podéis poner en los labios perfectamente, con pequeños trocitos brillantes, dorados y rosas. Que os guste ser una bola de discoteca o os apetece hermanaros con mi pequeño pony, pues ideal. Que no, acabo de tirar el producto encima de mi ordenador nuevo. Estás bien, lo siento. Entonces, para empezar de eso, ya me arrepiento. O sea, eso ya ha pasado a la muerte y destrucción de este Black Friday. Pero, un producto que compré en Look Fantastic me fueron los coloretes Color Veil de Hila Masca. Que son un producto en gel y lo compré por recomendación de Marie Orbay. Que ya sabéis que es una chica que me encanta. Pues nada, tengo muchas ganas de probarlo. Sobre todo este tono, que es el tono Frisson. Porque tengo también el tono Tonic, pero es bastante más naranjita. El otro, ¿veis? Es muy melocotón. Bueno, entonces, a mí me da que entre que la base de maquillaje es muy amarilla, si encima le meto esto, ya directamente voy a parecer un culto al sol. Pero mal. Entonces, lo que voy a hacer va a ser con el dedo coger un poco de... ¡Uy! Qué textura más fresquita, más agradable. Coger un poco de producto, lo pongo en el dorso de la mano. Y ya de ahí sí con la brocha. ¿Me podéis explicar lo bonito que es este color y este producto y lo bien que se está integrando en la piel? ¡Me encanta! Bueno, María lo recomiendo porque parece ser que aguantan bastante bien con la mascarilla y todo. Y que si los pones y luego encima sellas con un colorete en polvo que también aguante, ella recomienda los de Catrice. Pues que eso, que aguanta bastante bien con la mascarilla y todo. Oye, precioso el tono, me encanta. Y encima está fresquito cuando te lo pones, que es muy agradable. Bueno, esto es un sí, os lo digo ya. Sí, total y absoluto. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ahora, realmente para la mejilla... Uy, es que me gusta muchísimo cómo ha quedado el color. Me gusta mucho. Bueno, para la mejilla tengo esta paleta de Revolution. Revolution hoy no me tiene mimada. Hoy me está decepcionando un poco. Entonces ya no sé qué pensar de esto. Es la paleta Crystal Luxe en el tono Rose Fresco. Que me recuerda mucho a los productos de Cover FX. Es que tiene exactamente además el mismo relieve y todo. Entonces tiene en teoría lo que son tres productos para la mejilla. Bronceador, colorete e iluminador. En versión mate y en versión, pues, luminosa. Entonces, así en principio es una pena porque me han llegado rotos. Pero si no me hubiesen llegado rotos me parecen colores preciosos. También me parece que van a tener shimmer. Pero si no os molesta el shimmer, de verdad son colores muy, muy, muy bonitos. La única preocupación que tengo... Bueno, es que ahora me estoy dando cuenta de que realmente mate, mate... No son tampoco. Son como satinado. Este producto es el bronceador, pero sigue siendo satinado. Ojo, que a mí me parece estupendo, pero yo lo aviso. Lo que me preocupa ahora mismo más que otra cosa es que si yo solo quiero coger, por ejemplo, el bronceador satinado barra mate, es que es muy pequeño y la brocha es demasiado grande. Es muy difícil poner la brocha solo en ese producto y no tocar el otro. Pero bueno, al margen de esto, voy a intentar probar solo este. Muy alta pigmentación. Ya sabéis que yo prefiero pigmentaciones más bajitas, pero bueno, ok, vamos a trabajar con ello. Como si no pasara nada. Oh, ostras, es muy difícil coger solo el bronceador. O sea, mi principal problema con el producto es ese. Es el que os he dicho, que me cuesta muchísimo coger solo eso. De hecho, al final, si lo habéis visto, he acabado por coger una brocha pequeñita de Real Techniques para aplicar el producto y luego con la que estaba utilizando de Maiko difuminarlo. Entonces me parece un poco engorro, la verdad. En cuanto al tono, pues no está tan mal como yo pensaba en un principio. No se ve tan naranjito. De hecho, creo que es como más incluso rosado, rojizo que otra cosa. O sea, que no lo veo mal. Pero solo por eso, o sea, yo habría preferido, sinceramente, que este producto, lo que es el bronceador, sí que no hubiese sido mate o lo que sea y brillante, sino solo ese producto y ya está. Porque de todas formas, este, que es el brillante, yo lo utilizo en ocasiones muy concretas, que es solo durante el verano. Lo que sí me gusta es que no es naranja. Eso sí que es verdad. El producto brillante es bastante tono bronceado. Pero es que lo voy a utilizar en situaciones muy concretas y muy específicas. Entonces este casi que me hubiese gustado más, mate y ya. Pero bueno. Bueno, colorete ya llevo puesto. Entonces voy a pasar directamente al iluminador y quiero probar primero este, que le estoy viendo pequeñas partículas ya. Pero bueno. Claro, este es más fácil cogerlo al final porque con una brocha chiquitilla de iluminador sí que puedes llegar bien. Pero me gusta mucho el tono así champán. Tiene, si no me equivoco, partículas de glitter directamente, os lo diría. Pero se ve bonito, que es lo que me da rabia, ¿sabéis? Es como sutil, pero de repente te suelta una bofetada de glitter que te quedas loques. No, pero no es muy evidente. No sé qué pensar. Sí le veo partículas. Si os da igual el tema partícula. Oye, es bonito. Voy a probar el otro, el que es un poquito más bestia. Tiene como una especie de duocromo porque es como entre dorado y rosado. Aquí sí que está la potencia. Oye, es bonito. Muy dorado quizá para mí. A mí me gusta más el que es un poquito más nude. Pero es preciosísimo. Esto tiene partícula, vamos. Totalmente, totalmente. Si os da igual, precioso. Si no os da igual, evitadlo. Yo lo dejo ahí. Pero vaya, no es una paleta. Mira, ¿sabéis qué puedo utilizar? Sí, lo voy a hacer. El topper. Este. Que por cierto, me parece que tiene un color espectacular. Sí, ¿sabéis? Es casi como un duocromo. Lo mismo otra vez entre dorado y... Oh, esto como sombra de ojos me parecería fascinante. Sí, o sea, son productos bonitos si te gusta la potencia. Si eres como yo y te gustan las colores más sutiles y tal, no. Esta paleta no es para ti y por lo tanto para mí tampoco. A mí Revolution me tiene un poco disappointed en este vídeo, la verdad. Madre mía, yo tengo que eliminar potencia de aquí. Esto es una exageración. Pero bueno, ahora que ya tenemos lo que es la base de maquillaje y el rostro hecho, voy a terminar los ojos porque necesitan un poquito también de protagonismo en las pestañas inferiores. Entonces voy a hacer algo ahí un poco y vuelvo enseguida así. Tengo un pitoste formado aquí en la mano. Bueno, oye, que la paleta esta que tiene mi sí, pero absoluto y total. Y he probado a utilizar el productito este de Danesa Myricks en la línea de agua. Pues lo que os digo, que tengo que aprender a utilizarlo mejor. No sé, vamos a probar a ver cuánto aguanta porque en teoría al ser pigmento hay que dar mate. No me ha cubierto todo lo que, por ejemplo, otros productos como delineadores en gel y eso me cubren. Pero se ha quedado ahí potente, se ha quedado bastante chulo, bastante bien. Y ahora es cuando yo intento decidir si me pongo pestañas postizas o no. Porque también en Maquillalia compré las pestañas Wispy, the foaming collection de Revolution. Revolution que hoy le estoy dando muchas oportunidades y no hace más que fallarme una tras otra. Bueno, la base de maquillaje queda por ver. Pero vaya, que me está fallando un poco. Son estas pestañas. ¿Qué pasa? Que yo cuando las vi pensaba que eran un poquito más sutiles. Pero son muy british. Y de verdad, o sea, si habéis venido alguna vez a Reino Unido, pasead un viernes por la noche por cualquier ciudad grande. O ciudad, da igual. Especialmente en Escocia y en Manchester también. Esto es una fiesta. Entonces son un poquito como too much. Incluso están como demasiado rizadas. Es que no lo sé explicar. No sé yo. Pero es que creo que este maquillaje es que con unas buenas pestañas postizas. Porque yo ahora mismo en el espejo lo veo muy bien el maquillaje. Lo veo perfecto. Yo no le haría absolutamente nada. Pero en la cámara como que se me queda corto de pestañas. Entonces yo no sé si esto... Igual si las corto, voy a probar a cortarlas. Voy a ponérmelas solo como en la parte exterior. Voy a hacer eso. Ponérmelas en la parte exterior. Vale. Me gusta. Bueno, reconozco que me gusta cómo ha quedado la pestaña postiza. Pero también, o sea, mirad lo que he cortado de pestaña postiza. O sea, para ponerte la pestaña completa esta tienes que ser un personaje de Tim Burton. Y tener los ojos tamaño plato de sopa. Es que no lo entiendo. Pero bueno, la verdad. Han quedado bonitas. Han quedado bonitas. Bueno, pues sorpresa de la vida. Voy a terminar este vídeo también con I Heart Revolution. De verdad, no lo he hecho a posta. Pero es que, bueno, en fin. Pedí bastantes cosas de Revolution aprovechando el Black Friday. Y este labial tenía muchas ganas de probarlo. Es de la colección de los chocolates estos. Y se llama Honeycomb. Panal de miel. Y es que me gustó. Bueno, es un poco muerta, ¿eh? Es muy muerta. Huele a chocolate artificial. Ese chocolate falso que te lo ponen a veces en las velas baratas. ¡Gordo! Es que es más guapo que todas las cosas. No lo descarto, ¿eh? Porque para según qué maquillajes, incluso trabajarlo con otro y hacer como una especie de degradado. Entonces que los bordes sean un poco más oscuros. No lo descarto. Me parece un poco de muerter. Pero por ejemplo, con el jersey este me queda hasta bien. Con maquillajes así muy fríos. Bueno, pero repuse el labial. Uno de mis labiales mis favoritos. Que es el labial Lipify Stylo. De LA Girl en el tono corset. Que creo que lo están descatalogando. Es una cosa que me da muchísima pena. Es uno de mis labiales nude que más me gustan. Entonces voy a salvar un poco este momento mortalidad. Si puedo. Se sigue viendo un poco muerter porque el labial de abajo me ha dejado el tono muerter. Pero este color es muy, muy bonito. De hecho debería... ¿Sabéis qué pasa? En otras circunstancias yo me habría levantado. Habría ido a por un pañuelo o lo que sea. Me habría quitado el color del labio y ya está. El problema. Que ahora mismo no puedo. De verdad que lo que no hacemos por los gatos... Mejor. Me encanta este labial nude. Es así jugosito, hidratante. No tiene una duración bestial. De hecho dura más bien poquito. Pero me gusta mucho el acabado que dejan los labios. Y creo que el tono es perfecto. Y ahora con esto sí. Por fin puedo decir que he terminado el maquillaje de hoy. He terminado de probar bastantes cosas. La mayoría de cosas de lo que compré en el Black Friday. Cosas que no he podido probar. Pues por ejemplo los pigmentos de Millo. Que tengo muchísimas ganas de probarlos. Muchísimas, muchísimas. Pero ya no me cabían en los ojos. Y tampoco me cabían en los ojos las sombras de Victoria Beckham. Y los top coats de Natasha Denona. Pero bueno, eso los iremos probando en otro momento. De momento quería hacer algo diferente. Porque todos estos colores más o menos. Excepto los neones. Que tampoco pues eran todos marrones, nude. Y como sé que estáis muy cansados de verme utilizar siempre los mismos tonos marrones. Pues he dicho pues hoy me voy a ir a por los rojos. La verdad es que este maquillaje por ejemplo si tenéis los ojos verdes. Os va a quedar espectacular. Y para mí que tengo ojos marrones. También me gusta mucho combinar tonos rojos con marrones. Pero bueno. Así está. La verdad es que me he quedado contenta. Lo que menos me ha gustado de todo esto. Son las cosas de Revolution. Especialmente la paleta. La paleta de mejillas yo creo que la voy a regalar. Porque no es mi producto. Pensaba que iba a ser un poquito más sutil. Un poquito más con menos partícula. La base de maquillaje me gusta. Ahora ha secado y está bastante más mate. Con lo cual tampoco es súper radiante. Pero es que el tono no me va bien. Entonces no le voy a dar una valoración final. Porque es que el tono me lo veo apagado. ¿Sabéis? Tan amarillo no me sienta bien. Aquí me he manchado yo sola. Me acabo de dar cuenta. ¿Cuánto tiempo llevaría con el churrete negro aquí? No lo sé. No lo sé. Pero por lo demás. La paleta de Woma Beauty me parece espectacular. El corrector. Tengo que darle un poquito de tiempo. Porque a ver si me marca pliegues y demás. El primer de Revolución. Yo lo siento pero a mí no me ha hecho nada. No me ha hecho nada. Pero la verdad es que en conjunto el maquillaje. La verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. Tengo mucha intriga con los Color Fix estos de Danessa Myricks. Mirad el tono Alien que fue el que me captivó. Mirad qué color. O sea. Es un duocromo dorado y rosa. Bueno. Increíble. Que encima tiene micropurpurina. Entonces también tiene como destellitos. Son productos muy especiales. Ya en otro momento quizá nos podemos concentrar más en ellos. Gracias María Ortega por descubrírmelos. Me encanta. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así. Dadle me gusta. Y estad atentos a vuestras pantallas. Porque se avecinan las modas que deben morir. Así que hasta entonces. Os mando un besazo enorme. Bye. Tchau. 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 ¡Gracias!